A diferencia de otros momentos, al menos hay que reconocer que las últimas semanas telefónica está montando el tipo mejor que el conjunto del mercado. Después de las subidas de este lunes, vamos a ver si el operador es capaz de dejar atrás la resistencia que presenta en los 7,16€ ante el soporte. De hecho, en la medida en que el precio no salte por encima de este nivel, no tendremos ninguna señal de continuidad del rebote. De superarla, colocamos el siguiente nivel de resistencia en la parte superior del canal bajista ahora en los 7,40€. Pero no nos engañemos, por el momento todo encaja dentro de lo que es un simple rebote o fase de reacción producto de la extrema sobreventa. El precio continua desplazándose dentro de una impecable canal bajista desde abril de 2017 y en la medida en que los máximos y mínimos decrecientes sigan ahí, la tendencia, en el mejor de los casos, será lateral.